Me voy a bajar por donde no se debe, no me empiecen a criticar, pero esto lo hago para preguntarles si ustedes quieren viajar distancias extensas, con su nena bien atendida, súper cómoda, que no vaya enojada, que no vaya reclamándoles cualquier situación. Y además, si ustedes quieren viajar barato o con una moto de calidad, pero económica, si la respuesta es sí, no se vayan. Se van a volver locos con este lugar en el que tienen a la venta motos de viaje exclusivamente de la marca Honda, a cuáles nos referimos a las Goldwyn. Ven, camarita, sígueme. Miren, aquí tenemos una, dos, tres, me siento como Chabelo, ¿verdad? Cuatro, vente, cámara, nunca había visto tantas juntas. Cinco, seis, ay, ya me cansé, ¿qué sigue el seis? El siete. Y la ocho, ¿cuánto cuestan estas cosas? Yo no le sé. Para mí si me dicen que son de modelo reciente, me la creo porque están en perfectas condiciones, pero el que sí le sabe es Luis. ¿Cómo estás, Luis? Mi estimado Josué, hasta que te dejas. Hasta que me... Pero con la sudadera equivocada. No, no, no. Bueno, moto es moto, pero tú sí traes la correcta. Exactamente, pues hay que ser leal a la marca. Exacto, y traes alas en el pecho. No, aquí andamos. Pues un gusto que estés por acá. Qué bueno que pudimos coincidir en este espacio para mostrarles lo que son estas motos, que tú también estés enterado y toda la audiencia. Yo estuve preguntando, me dijeron que si alguien sabe de motos de viaje de la marca Honda, es decir, de las Goldwyn, es Luis de Saltillo. Así es, algo sabemos. No todo, tratamos de saber un poquito más. Un milito el muchacho, un milito, ¿verdad? Aquí andamos. Platícanos, ¿están en venta todas? Mira, todas están en venta. Van variando, obviamente, mucho los precios, los años. Por ejemplo, podemos ver acá, hay una 2008. Ok. Que procuramos que las motos estén en excelente estado, como puedes ver en esta. Todas son Goldwyn, ¿verdad? Todas son Goldwyn, a excepción de esta. Ok. Esta es una máquina 1300, es una CTX 1300, que es una máquina algo más ligera. Ok, pero es Honda también. También es Honda, así es. Ok, vámonos con la primerita con la que empezamos. Esta monstruosidad, ¿qué es una Goldwyn? ¿Qué año? Mira, esta es una Goldwyn, es una 1800 centímetros cúbicos. Es el modelo 2008 y esta moto trae 92 mil millas recorridas. Ok. Lo interesante aquí es que la moto es único dueño. Único dueño, mantenimiento es cada 8 mil millas. Esta, como casi todas las motos que vemos aquí, son importadas, ya legalizadas de manera correcta, con su título limpio, nada de siniestros, etc. O sea, listas para ponerle placas, a tu nombre de placas. Listas para ponerle placas y en algunos casos con factura abierta a nombre de la persona que se la vaya a quedar. O sea, esta la trató como la niña de sus ojos. La verdad es que sí. Digo, obviamente, como todas motos semi nuevas, hay que ser muy honestos, todas tienen sus detalles. Entonces, la verdad es que a veces me dicen, oye, es que este detallito, bueno, pues si quieran algo nuevo, se pueden ir a la agencia a comprar algo nuevo. Pero la verdad es que si miras la moto, tiene realmente pocos detalles y la verdad es que está lista. Esta prácticamente tiene sus llantas nuevas, tiene frenos ABS y pues trae bastante equipo. O sea, tú andas buscando motos de esta línea, de las Honda Goldwyn. Exactamente. Que estén presentables y las traes a la venta, ¿no? Exactamente. Esta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta este modelo nuevo? Mira, esta... 2023, 2024. 2023, ya hay tres modalidades en la Goldwyn. Ok. La 2023 o 2024 ya viene en versión automática, en versión estándar y en versión bagger. Aquí en México, únicamente llegó la estándar y la bagger. La estándar está aproximadamente en 730 mil pesos. Ok. Y la automática de este, este cambios, está en 750 mil pesos. O sea, arriba de 700 mil pesos. Obviamente, más todos los accesorios que le quieras poner. Porque las motos vienen, ya sabes, como todas, vienen cuadradas que quieres poner la parrilla, que quieres poner los posapiés, que esto y que lo otro. Y esto ya trae accesorios. Esto, pues, como puedes ver, en el caso de esta, trae ya las... Descalzadoras. Ok. Trae, este... Parrillita. La parrilla de viaje. Trae el respaldo de posiciones. Ok. Aquí trae unos deflectores de aire para la carretera. Trae los puños más gruesos que a algunos pilotos les gusta tenerlos... Para mejor agarre, ¿no? Para mejor agarre, exactamente. Bueno, y esta, ¿cuánto cuesta? Esta es 2008. Esta es 2008. Esta moto ahorita está en 187 mil pesos. Y la verdad es que... De 700 y pelos... Exacto. ¿A cuánto? 187 mil pesos. A menos de 200. ¿Por tener las mismas experiencias, sensaciones en la carretera? La verdad, sí. O sea, claro que una moto nueva, sí te ofrece mejores beneficios en cuestión de tecnología. Pero esa también tiene la suspensión que sube y baja. Ok. Y, pues, sobre todo el tema del confort, ¿no? Pues la Vuelve, ya sabemos, es una Suburban de dos ruedas. Sí, la verdad es que le llaman la Suburban, el Cadillac o... Digo, tienen diferentes nombres. Pero, pues, si te fijas, los asientos es una verdadera comodidad. Oye, está muy bien cuidada para ser 2008. Y tiene sus... Para la parte de atrás, el calefactor del asiento del copiloto. Calefactor de puños, de los grips y del asiento delantero. Ah, trae calefacción aquí. Exactamente. Hay unas versiones que no traen calefacción, que ya ahorita pasaremos alguna de esas. A ver, ¿qué más tienes? Bueno, por ejemplo, esto ya nos vamos a un modelo, pues, literalmente, 10 años más nuevo que esta es la nueva línea. En comparación, si tú haces una toma también en aquella moto, ¿qué diferencia hay? Esta es la Goldwing, ya 2018, cuando cambió la línea, diferencia, le quitaron casi 60 kilos a la moto. Ok. Que a muchos pilotos les gustó mucho. Y algunos otros que, pues, nos ponemos a leer reviews y demás, comentan que, pues, también, algunos comentaron que perdió el tema de Goldwing, de ser muy monstruosa. Sin embargo, siguió teniendo mucha venta y mucho éxito, pero, pues, la verdad es que si algunos estaban acostumbrados a cierto peso y buscan algo más ligero, pues, la verdad es que sí. Con la ventaja del windshield eléctrico. Ok, ya trae mejoría. Ya trae mejoría. Mejoras, mejoras. Exactamente. Aquella tenía cinco velocidades. En el caso de esta estándar, esta es automática, pero en el estándar ya le metieron la sexta velocidad. ¿Cuántos cilindros son las Goldwing? Igual, seis cilindros, seis cilindros. Ahora, ¿esta cuánto cuesta? Esta moto la tenemos ahorita en 550 mil pesos. Ok. 550. ¿Qué kilometraje trae esta? Esta trae 24 mil millas originales. Ok, son menos de 50 mil kilómetros. Son aproximadamente, te diría, como unos 34 mil kilómetros. ¿Qué año? ¿Me repites? Esta es 2018. Este, mira, por ejemplo, si quieres acercarte a ver el clúster de la moto ya es, la verdad, muy diferente a las otras. ¿Pantalla? Trae pantalla, trae el Apple CarPlay, Android CarPlay, el parabrisas es eléctrico. Ah, qué sangró nada. Como equipo adicional, pues ya sabes, ¿no? Van los faros de niebla. O sea, cuando tú compras una Goldwing nueva no vienen estos faritos. No, no vienen los faros. Ya a partir, creo que de la modelo 2022 vienen de línea los faros de niebla, pero en el caso de la parrilla, el respaldo no vienen. Bueno, esta te da las mismas prestaciones que aquella. Sí, la verdad es que sí. En diversión. En diversión, que te la vas a pasar. Lo mismo. De lo mejor y de lo lindo te la vas a pasar en aquella y en esta. El chiste es andar en dos ruedas. Y en forma cómoda. Es que yo no he viajado en Goldwing, pero los poquitos modelos que he visto sé que son una comodidad. Sí, la verdad es que yo ya tengo desde el 2015 andando en Goldwing. Antes traía una también de Honda que era la ST 1300, pero la verdad es que nada que ver una con otra. O sea, sí, no son motos tal vez tan rápidas en arranque una que otra, pero ya en velocidad crucero alcanzas velocidades de 180, 200 kilómetros sin problema. Y a veces ni lo sientes. Exactamente. No, no, no. La verdad es que vas a 160 y no vas sintiendo nada. Ahora, esta pesa menos que aquella. Exactamente. Por esa modificación que hicieron. Por la modificación que hicieron. Pero sigue siendo una moto robusta. Sigues imponiéndote en el camino. Sigue siendo una moto del segmento Touring. O sea, viene siendo una moto grande. Ok. ¿Hay ventajas, aunque sea ligera en el consumo de combustible, por esos 60 kilos menos? La verdad es que es interesante. Realmente aquella tiene un tanque de 20, creo que son 27 litros. Ok. Esta Goldwyn. Y esta tiene un tanque, creo que son 5 litros menos, de 22. Lo interesante es que te da la misma autonomía. Ah, ok. Entonces si hubo. Sí, si hubo ahí mejora. Ok, perfecto. ¿Verdad? Buen dato. Oye, es que tienes tantos que si me compraron o no sé. Sí, la verdad, mira, por ejemplo, en el caso de esta, que también es muy similar a la que está allá. Ahorita vemos la diferencia de equipos. Este es un modelo 2013, que hubo un cambio, si vemos en la 2008. El frente, lo hicieron un poco, por decirlo, más agresivo. El faro, el interior, la parte es negra en vez de cromo. Ok. Ok, detallitos estéticos. Detallitos estéticos. Este, por ejemplo, en estas, que son del mismo año, 2013, 2013, hay una diferencia empezando en equipo. Pos a pies, no trae pos a pies. Aquí ya trae pantalla grande de, si la, bueno, ya nos podemos acercar tantito, del sistema de navegación. Ok. Ahí trae la pantallita, que te da un mapa y demás. Ok. Y si nos vamos a esta. ¿Dos mil, qué son estas? Estas son 2013. Ah, esta es monocromática, ¿no? Y que por necesidad, tales y malos. Exactamente, trae esta pantalla. Ok, son... Pues la verdad es que es lo mismo que decíamos ahorita, son detalles que obviamente sí marcan la diferencia en precio, pero volvemos a lo mismo, si lo que quieres es divertirte, salir, las dos te van a dar y te van a provocar la misma sensación. Obviamente, a todos nos gustan los accesorios, a todos nos gusta que trae la pantalla acá, que trae los pos a pies, porque es comodidad, definitivamente. Ahora, ¿qué precio tiene esta? ¿Son de qué año? Mira, por ejemplo, esta es 2013. Si nos vamos un poquito rápido, en cuestión de equipo, 2013, esta es la versión, se llama Navi, que es el Navigation. Ok. ABS y Comfort, que esta ya viene el sonido amplificado y demás. Aquí ya es lo mismo, nada más que viene sin el sistema de navegación. Ok. La diferencia en esta es que, por ejemplo, toda la iluminación de enfrente se la pusieron de LED. Ok. Este año todavía era halógeno, entonces toda la iluminación de frente de LED, faros de niebla, pos a pies, accesorio, curiaquín, accesorio, curiaquín con extensor. Ah, qué sangronada es. Sí, 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 la verdad es que está padrísimo, porque así el mismo copiloto tiene también su pos a pie, para viajes largos, estira los pies. Estira un poquito más los pies. Y pues la verdad es que también la sangre en las piernas va fluyendo un poquito mejor, lo cual te aguanta estar manejando más tiempo, ¿verdad? No, o sea, aquí tu mujer ya no se va a quejar de que va incómoda. Y si te fijas aquí el tema de las alforjas, pues también, mira, es una, está enorme. Esto es peligroso cuando llevas a tu mujer a McAllen. Exactamente. Tienes demasiado espacio que va a quedar ligado. La verdad es que nada más debes de decirle que le das una maleta y es lo único que tiene para traer. Y antes de que te refute, córrele, ¿verdad? No, pero la verdad es que sí trae muy, muy buen espacio, mira, si te fijas. Aquí trae su funda, otra maleta. No se vayan a enojar nuestros amigos de BMW, pero traen más espacio estas que las BMW. Pues no es por nada ni por echar, pero aquí sí cabe un casco. Aquí sí caben los cascos. Lo siento, amigos, lo siento, lo siento, pero hay que decir la verdad. Sí. Estas motos de viaje, Honda sabe lo que hace. Y, por ejemplo, esta, bueno, también trae su parrilla, trae un, este, trae el spoiler al mismo color de la moto que si lo prendes. Por ejemplo, esa trae el stop y también trae la función de la direccional. Ah, ya, es cierto. Tira crema, ¿eh? Muy tira crema. Y, por ejemplo, aquella no lo trae. Son accesorios adicionales. La cosa es que son accesorios. Pero mira las calaverotas que trae, de que te ven, te ven. Sí, digo, son accesorios que, pues la verdad van sumando de que 500 dólares, 700 dólares y así te la vas llevando. Hasta que, de repente, digo, tú la has visto con tus amigos y tus conocidos, para cuando acuerdas llevas en la moto 70, 80 mil pesos. Sí, de accesorios. Exactamente. A ver, ¿cuál podemos prender, Luis? Mira, podemos prender esta. A ver. Apreta así. Pero fíjate. ¿Prendió el llamazo? Lo curioso es que se escucha demasiado, igual que las que te gustan a ti. Ok. No, 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 mira, o sea, si quieres escuchar, todas las motos que tenemos aquí están listas y así prenden. Aquí está el switch, encendido. Prende más rápido que la mía. No más. O el motor, son seis cilindros, dices, ¿verdad? Son seis cilindros. Si te, si escuchas, la verdad es que la máquina está muy pajita, no se escuchan desperfectos ni nada. Afinadita. A ver, ¿cómo me veo en ella? A ver. Está emparador central, ¿verdad? Sí, sí, trae central. No, hombre, pues ya está listo para irte a Cancún o algo. ¿Tienes terminal? ¡Órale, de volada! O sea, ¿se cayó el sistema, se cayó el sistema? Se cayó el sistema como en el Seven. Y la verdad, pues ahí tienes el tema del sonido. Mira acá. O sea, hay un poco de todo. Oye, pero es muy curiosa porque como que se ponía todo lo que le daban y le quedaba. Sí, sí, ya. No, está bien, no pongas música porque luego nos quitan los derechos de autor. Exactamente. Esto es un gran windshield. Te aliviana un chorro con el viento que hay aquí, por ejemplo, en la autopista Saltillo-Monterrey. Sí, la verdad es que el windshield, pues digo, para mí es un accesorio, la verdad, bastante necesario y pues bueno, hay gente que le gusta sentir el viento y demás, pero créeme que de todos modos ya a ciertas velocidades sientes el viento y todo. Sí, sí, claro. Traes esta compuertita, la puedes abrir acá. Ok. Ahí vas respirando. Y ahí te va entrando airecito también. ¿Cuánto pesan estas motos? Estas motos pesan aproximadamente 380 kilos. 380 kilos. Sí. Ok. Yo he visto raza de mi complexión y de mi estatura y no batallan. La verdad es que es pura maña, compadre. Sí, no, no. Pero sí te diría que en comparación de, por ejemplo, que me he subido a la 1A BMW, a la Transcontinental o a la Harley, a la Ultra, que también son muy buenas motos, y pesan prácticamente lo mismo. La diferencia es el centro de gravedad. Ahorita voy a poner la moto en el padrador lateral y quiero que la des para que veas la diferencia, que yo creo que sí lo has hecho con alguna. Con las Touring de Harley, sí. Sí, en estas no lo he hecho nunca. A ver si no la riego. Mira. Ay, 380 kilos. Un mastodonte, es un portaaviones esta cosa. Ahora sí, súbete para que veas cómo... Ay, güey. Yo estoy seguro que sí te vas a sorprender de la hora que la la de... Como quiera, ponte por ahí cerca por si... Sí, sí, sí. Por si me voy, güey. Ok. Ay, cabrón. Qué óvole. No, sí. Estoy sin palabras. La verdad es que es bien diferente. Nunca había batallado tan poquito en enderezar una moto de estas dimensiones. Y muchas personas me dicen... No estoy pisando perfectamente. Y todavía se puede bajar algo la suspensión, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí se puede bajar todavía algo la suspensión. ¿Cómo lograron esto los japoneses? La verdad es que el centro de gravedad donde está la colocación de la máquina es algo que hicieron, la verdad, bastante bien. Porque unos que me han venido a comprar que tienen ultras o motos más pesadas me dicen, es que mi moto pesa 50, 60 kilos más. No. La diferencia está en el centro de gravedad. Es la gravedad. Es ingeniería. Exactamente. Es ingeniería. Ah, la verdad es que sí, los japoneses se pintaron solos para este asunto. Ya viste cómo se mueve igual la parte lateral que las otras motos, que te da miedo. Ah, sí. Sí. Eso sí, como quiera. Tiene un ángulo de inclinación un poquito agudito. Sí, no, aquí ya la avientas y ya está lista para que tú te sabes. Oye, no puedo creer. Ahí va otra vez, va otra vez. Dale, dale, dale. Doblo el manillar y en... No manches. Y nada más le metes primera y vamos, no tiene ningún problema. ¿Esta cuántas velocidades es? Estas son cinco velocidades. Cinco. ¿No ocupan seis? No, la verdad no. Ya ves que siempre está el típico biker mamilón. No, es que a la Goldwyn le falta la sexta. No, hombre, ¿qué le va a faltar la sexta? Por el tamaño motor no la ocupa, verdad. Mira, vas, la verdad, en Quinta a 150 kilómetros a 3,500, 3,800 revoluciones aproximadamente. Nada revolucionario. Nada forzado. 160 kilómetros en Quinta vas a 4,000 revoluciones. Ok, ¿qué más tenemos? A ver, no me gusta en gris, va a decir alguien. ¿No la tendrás en rojo? No, no, pues por ejemplo también en este caso, esta es una rojo, se puede decir una rojo candy. Ok. Muy parecida a aquella en la cuestión de, también trae el sistema de navegación, trae la pantalla, trae los puños calefactores, etc. Nada más que esta, en comparación de aquella que ya trae 92,000 millas, esta trae 33,000 millas y la moto es 2008. Ok. La verdad, esta moto, en mi personal la conozco desde nueva, desde que la comprado nueva y sus mantenimientos cada 10,000 kilómetros, frecuente, aceite. Filtros, etcétera, llantas. Pero la verdad es que es una moto que no se ha usado mucho, pero lo principal es que se ha usado en pura carretera. ¿Verdad? Ok. Entonces la verdad es que sí, sí ofrece muy, muy bueno. Y pues bueno, si te fijas ahora sí que, pues detalles, rayones, no, pues no trae... Ni piedritas de las que trae. Pues digo, puede traer algo, no, pero la verdad es que ni, pues ahora sí que te puedo decir que en algunas ni eso. ¿Esta qué onda? Mira, esta, pues bueno, para empezar, un color muy bonito. ¿Es Goldwing también? Es una Goldwing, es la 2000, este es 2013, versión Bagger, que no trae la caja de atrás. Vamos a decir, un poco más aerodinámica, más deportiva. Y esta es la versión Special. ¿Por qué? Porque trae el parador central, que hay unas de las Bagger que no trae el parador central y también trae el respaldo para el copiloto de línea y una pequeña parrilla para poner equipo. Igual trae sus alforjas laterales, la verdad es que también trae muy buen sonido esta moto, le pusieron un amplificador, le pusieron más galleta en frente con el hecho de que no trae bocinas en la parte de atrás. Ah, qué sangrón prende aquí, le puso... Ah, sí, esa trae unos LEDs muy bonitos ahí laterales. Qué sangronada, parece una moto endemoniada esta cosa, se ve con ganas. Quiero que veas esto, los posapies. Ah, qué bien, son delineados, son... No, ya sabes, todo es accesorio. Qué sangronada, no había visto esto, que empataran con el diseño de la moto. Es que se corren, se van corriendo porque de repente si uno es más bajo o más alto, se pueden ir corriendo. Mira el tamaño del asiento. Es una cámara. Sí, no, no, el asiento también está muy, muy fregón. Muy cómodo. Ahí le bajamos. Ahí está. Ok. ¿Y este cuánto cuesta? Este windshield también se lo pusieron, viene originalmente blanco, pero le pusieron este así ahumadito para que se viera más bonito. ¿Y este cuánto cuesta? Esta es 2013, Bagger trae, déjame te digo cuántas, 36 mil millas. Esta está en 260 mil pesos. Ok. 260 mil, igual, lista para carretera. Hay algunas motos, digo, en general, siempre checamos que todo en cuestión de llantas, aceite, porque sí, no nos gusta decir, oye, esta está lista. Si de repente, oye, ¿sabes de qué, José? Por ejemplo, te la vas a llevar, pero la llanta de adelante le hace falta cambio. Ya lo vemos, lo podemos negociar de alguna u otra manera o ya es cuestión de que cada comprador le meta eso. Ándale, acabas de tocar un buen punto, Luis. No se trata de vender por vender y que sí, sí está buena, llévatela, porque estamos jugando con la vida de los compradores. Totalmente, y sobre todo, compadre, ¿por qué? Porque por lo regular, estas motos, bueno, nosotros estamos en Saltillo, sí se las llevan a Monterrey, pero aunque se las lleven a Monterrey, eso es independiente, porque han venido que se las llevan a México, a Mérida, a Cancún. Entonces, lo que, al menos tengo la responsabilidad, tanto el equipo como yo, de vender, es una moto que esté lista y en condiciones. Ya cuando nos estamos haciendo negociaciones, digo, oye, ¿sabes qué? Le falta ya su cambio de aceite, ¿cómo lo ves? Se lo hacemos. Para ahora sí mandarlo listo a carretera, y gracias a Dios con todas las motos que hemos vendido, y espero que muchos comenten de los que nos han comprado ahí en los comentarios. Ninguno ha tenido un tema de que, oye, es que me falló esto, oye, es que me falló lo otro, oye, es que todo, y oye, por ejemplo, si las, no sé, igual las, las llantas en alguna de las motos tienen, por decirte, tres, cuatro años, oye, pues las llantas, pero se los comentamos, oye, las llantas tienen este tiempo. Ándale, tú hablas con la neta de lo que estás vendiendo. Es que sí, ¿por qué? Porque en algún momento, pues, ¿para qué queremos un reclamo, no? Exacto. Independientemente que lo sabemos, son motos seminuevas, eso es un hecho. Exacto. Son motos usadas, pero hay que decirlo, pues, lo que es. Todos sabemos que al comprar nuevo, puede haber detalles estéticos, mayormente estéticos. Pues, fíjate, si a veces en nuevo hay detalles. Hay detalles. Sí, ¿verdad? Sí, pero es buen punto ese, déjenme decirles que cuando acorré con Luis venir a grabar, este, sin que yo se lo dijera, él dijo, yo le comento los detalles de seguridad a los compradores. Sí. Para que sepan exactamente lo que se están llevando. No hay engaños. Sí. No hay engaños. Es rara vez que nos ha tocado que, oye, pues, algún botón de, pues, no sé, de cierta función de algún accesorio no jala, si los comentamos. Tratamos, tenemos, este, un taller que nos apoya aquí en Saltillo, excelente, que nos apoyan a dar los detalles en cuanto de que cambios de llantas, cambios de frenos, tratamos de arreglarlo, pero que se vayan con toda la seguridad. De repente les dices, oye, este, el de volumen está un poquito flojo. Sí, el de volumen está un poquito flojo, o le falta lubricación, o sabes qué, algún foco que trae de accesorio, pues, de plano el switch ya no jala. ¿Qué onda? Si lo dejamos, tú lo checas con alguno, o sea, ya, vamos a decir que son temas de pecate minuta, pero si la moto trae el accesorio, pues, claro que me encantaría entregar la moto con todos los accesorios jalando, que es lo que procuramos hacer, ¿verdad? Ok, buen dato, buen dato. ¿Y esta que no es Goldwyn? Mira, la verdad es que también esta es una super moto, ahorita me gustaría que te subieras, este, es una moto... ¿Tú quieres que tumbe una verdad, Luis? ¿Cuánto pesa esta cosa, güey? Mira, esta moto, ¿para qué te echo mentiras? No me sé exactamente ahorita el dato del peso. Pero anda por el rango de estas, ¿no? No, 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 yo creo que esta sí, incluso pesa menos que la Goldwyn, ha de andar en unos 300 kilos o menos, si hay diferencia, nada más ahorita con el piso... ¿Cómo se llama esta? Mira, esta moto es una CTX 1300, esta, vamos a decir que es la sucesora, muchos de los que van a ver el video que conocen de Honda, conocen la máquina, la ST 1300, que desde la ST 1100, que fue la carburada y luego la 1300, que ya fue la inyectada, una super moto. En algún momento la denominaron una de las mejores motos del mundo, aunque no lo crean, fue moto, y es motopolis todavía en muchas partes de Estados Unidos, de Europa y de Japón, la ST 1300, que esta es la cabeza que lo caracteriza, esa moto. Nada más que, ¿qué hicieron? Esa moto, la ST, ¿por qué se llamaba ST? Porque era Sport Touring. Entonces, lo que quisieron hacer con este modelo, con la STX, es ya no darle esa posición Sport, o sea, como las piernas, vamos a llamarle un poquito engaruñadas, lo que hicieron es tratar de hacer la posición más confort, más touring. Si vemos la posición de las piernas, en posición natural, y fíjate cómo van los brazos, va muy cómoda, que también lo puedes hacer hacia delante y hacia atrás, se puede modificar, y obviamente como todo, como equipo adicional, pues vas en la carretera, pues con tus posapies, ¿verdad? También está dentro de las touring, ¿no? Está dentro de las touring, esta es la versión, le llaman la, igual la deluxe, la STX, ¿por qué? Porque viene con control de tracción y con ABS. Hay una que no trae el control de tracción y ABS, ahí trae enfrente el aro de los ABS, creo que del lado, del otro lado se me hace. Ok. Es que ahí, he visto, sí, acá está, está este lado. Ahí está el aro de los ABS. Sí, hay dos tipos de ABS, este trae uno de esos. Y también esta, es accesorio adicional, no viene, pero también te la venden el Tour Pack original de Honda. Y ya viene empatado con el color de la moto. Y ya el mismo color de la moto. Y también lo importante, en este, cabe un casco. Sí, no. Cabe un casco, mira. Lo siento, lo siento. Mira, esta... También trae ahí muy buena, muy buen espacio. Ya trae aquí su bitácora, ¿no? Sí, la bitácora de los viajes que hizo. ¿Esta cuánto sale, Luis? Esta, la verdad, es muy buena moto, muy buen precio. Esta moto la tenemos ahorita en 195 mil pesos. ¿Qué año es? Esta es 2014. Ok. A ver, vente, Luis. Una tarde tantito con esta. Vamos a reflexionar sobre las Goldwyn. Yo siempre he pensado que son para viejitos, porque... Eh, ¿qué pasó, güey? ¿Algunos se pintan el cabello? Ah, no te creas. No, pero son súper cómodas. ¿Para quién son? ¿Para quién son las Goldwyn? Mira, la verdad es que el tema de la Goldwyn es dependiendo cómo quieras que esté de cómodo tu viaje. O sea, hay muchas motos desde las Café Racer, desde las deportivas, que ya he tenido ese tipo de motos. Pero la verdad es que cuando yo empecé en una moto de estas a viajar, pues yo también decía, no, la moto del... Y que me lo siguen diciendo mis amigos, no, pues las de jubilado, no, las de gringo jubilado. Pero ya te subes y el hecho de no sentir, pues no sé, vibración. La espalda dolorida. La espalda dolorida, porque obviamente sí, hay otras marcas que sí, tienen lo suyo, que son estilo de vida y demás, padrísimo. Y la verdad es que son motos muy fregonas y muy bonitas. Pero la verdad es que yo digo, para todos los golwineos que conozco, no hay como montarte en la moto, y yo al menos en mi Goldwyn, que yo tengo una, he estado arriba de la moto 15 horas, me bajo. Obviamente sí, independientemente del asiento que traigas y todo, siempre va a calar y doler. Pero andas 12, 13 horas en la moto y te bajas como si nada. Ok. Ya con las paradas que haces de gasolina y demás, dices, ah, con madre. Y en comparación de otras marcas, no pienso que sea la misma situación, que llegas de que, ay, ay, ando cansado. Pero bueno, también tengo otros amigos que andan en esas marcas y no tienen ningún problema, ¿verdad? Y la verdad es lo que estoy viendo. O fingen con ganas. O fingen con ganas. O fingen con ganas. O fingen demencia, exactamente. Y también lo que he estado viendo ya en este tiempo que tengo moviendo las Goldwyns, que fue prácticamente cuando empezó pandemia, lo curioso es que ya también mucho, pues se puede decir, chavos, están comprando. Ya he tenido clientes de 27 años, 25 años, dices, ah, caray. Y también, pues bueno, un cliente que me sorprendió, que tenía una Goldwyn 1500, que es la anterior, que esa casi no estamos manejándola, el cliente tenía 83 años. O sea, ya es multigeneracional. Ya, la verdad es que, y bueno, pues también obviamente el cambio de modelos, cambio de líneas, este, como estas, que son más deportivas y demás, pues llaman más la atención para que, pues entren en un mercado distinto. Ya es para cualquiera, pero el carro de que son para viejitos, eso no se lo vamos a quitar, ¿verdad? Exacto. No, ese siempre va a estar y siempre va a durar. En cualquiera que use una Touring de cualquier marca. Exactamente. Ahora, dos preguntas para finalizar. ¿Tienes algún cuate que te tiraba carro por la Goldwyn y que al usarla en un viajecito que le prestaste la tuya, ya no regresó a su marca? Bueno, fíjate, no, no, y no tanto que no haya regresado. Una vez fuimos a un viaje para, fuimos para Galveston y un cuate, no, así que la moto y que la del viejito que la he retirado. Bueno, resumen y rápido. Se la presté una hora, llegó y compró una. Fácil. En una hora. Así, o sea, llegó, oye, quiero investigar. Obviamente se quedó con su moto porque sigue disfrutando su moto, pero llegó y compró una Goldwyn y sigue con Goldwyn. Ok. Ahora, también en el caso de esta moto, también entró ahorita un tema, ahorita que dices, no, es que yo también lo, ya que después de que manejé este modelo, este modelo en específico es una moto automática. Si te fijas, no hay clutch. Ah, sí. Y no hay pata de cambios. Ah, pero yo he manejado Honduras automáticas y sé perfectamente, sigues sintiéndote en una moto. Exactamente. Sé perfectamente cómo funciona. Entonces, la cosa es que algunos usuarios me decían, oye, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, prueban una moto automática y la verdad es que la transmisión es exactamente igual que un carro o puedes hacerlo manual. Exacto. La verdad es que hubo demasiado... Exactamente, aquí están las paletitas. Sí, exacto. Y lo curioso es que muchas personas y amigos que tengo que vienen de la 1800, de ese modelo, que dicen, no, 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 siempre estándar, se cambia en un modelo automático y de repente dicen, ah, caray, ¿qué pasó? Estoy hablando de personas que tienen 37, 40, 45 años. Que son puristas. Y me dicen, no vuelvo a comprar una estándar. Una estándar. Y también Honda sacó, por ejemplo, la Africa Twin, debes de conocer la Africa Twin. Sí, exacto. También la sacaron en automática DCT y también que tienen esa Africa Twin, se cambiaron a una automática por el hecho de que es una, la verdad es una verdadera chingonería de la transmisión. Sí, sigues sintiendo, sigues teniendo la posibilidad de subir y bajar cambios. Exactamente. Pero los hace automático. Te sigues sintiendo en una moto. No porque diga automática crean que van en una especie de motoneta grandota. No, nada que ver. Tienen que probarlas. Tienen que probarlas. Así es. Y la última pregunta, Luis. Las Goldwing que tú vendes son triple S o no? Son triple S, sí. ¿Sí? ¿Cuál dijiste que era la característica? Se suben todas. Bueno, son triple S con T, ¿verdad? Mira, esta no la hemos visto. Ah, güey, a ver. Mira, esta es una, también es 2018. Si te fijas, es la misma línea que aquella. También muy bonita. Esta, nada más en este color, vino en 2018, es la versión Bagger. Es Bagger Zona, es lo que te iba a decir. Es la versión Bagger. También trae las mismas características de que el windshield. Aquí es un gronada del windshield electrónico, eléctrico. Sí. Y ve el millaje que trae esta. ¿Cuánto trae? Cuatro mil, cuatrocientos sesenta y seis mil. ¿Dos mil dieciocho? Dos mil dieciocho. Esta está en cuatro cincuenta y cinco. Y trae un top case de accesorio. Ah, ok. Que de hecho está allá. Ok, ok. O sea, viene con un top case. O sea, originalmente no viene con un top case. Por ejemplo, el tema de las alforjas aquí, abre así. Tira crema. Con sus tapetitos. Oye, huele a nueva. Sí, la verdad es que está en muy buenas condiciones la moto. Muy, muy buenas condiciones. ¿Tú andas buscando banqueteros por todas partes? No, no, es que estas pueden. La verdad es que también por el tema del peso, digo, no son motos ideales, honestamente, para la ciudad. Sí, no, no son. Lo mejor es para viaje, pero ya con estos pesos, hablando de la dos mil dieciocho en delante, puedes aquí andar sin bronca. Pero bueno, lo mejor es disfrutarlas en la carretera. Sí, están hechas para cartera. Hay motos de ciudad, hay motos de cartera, eso lo sabemos. Claro que la puedes sacar un día para llevar a tu mujer al cine. Bueno, el teléfono de Luis, ponte frente a tus motos, Luis, ha estado apareciendo a lo largo de este video. Envíos a... Mira, aquí lo pueden ver también el teléfono, digo, va a estar apareciendo ahí. ¿Envíos a todo el país? Envíos a todo el país, ya hemos enviado, cualquier persona que requiera una cotización o algo, con muchísimo gusto. Tenemos un convenio por medio de esta feta, que prácticamente tenemos la mitad de precio. Un ejemplo, mandamos una a Cancún, cuando el precio regular es de... saliendo desde aquí de Saltillo de Monterrey, si el precio es de 22 mil pesos, obviamente ya con tarima, emplayada, embalada, aproximadamente sale como en 12 mil pesos. Ok. La verdad es que es una chulada y van muy, muy seguras. Yo me encargo de que todo esté bien con la moto y demás. O pueden venir por ahí y llevársela. Ah, yo, para mí lo diálogo, vente por ella, vela, vela que te guste y te la llevas, pero obviamente a veces el trabajo, falta de tiempo no permite, entonces así lo manejamos. ¿Ya listas para emplacarse todas? Ya listas para emplacarse, algunas, por ejemplo, están todavía con factura abierta y algunas otras traen placas, ya nada más es dar baja y sendosa factura. Ok. ¿Verdad? Bueno. Ninguna, digo, cabe destacar que absolutamente ninguna, que esto sí me gustaría comentarlo aquí para que la vea la gente de tu canal. Chéquense muy bien cuando compren una moto en los papeles. Título que sea limpio, no salva de accidente, porque cuídense que andamos en dos ruedas, no en cuatro, y siempre hay que cuidar nuestra integridad y sobre todo cuidarla de los clientes para que no tengan ningún problema. Chéquense las claves de los pedimentos, desafortunadamente ahorita hay mucho movimiento de papeles falsos, etcétera. También si un día andan comprando una moto o algo, yo les puedo servir en una consulta con muchísimo gusto. Es buen dato, buen dato, porque, hijos, tenemos un grupo en el canal y de repente preguntan, oigan, ¿alguien sabe cómo es esto? Y hay mucho desconocimiento. Ahí sí nos pueden preguntar, ¿para qué? Para que con todas estas motos que llegues a plaquear y no tengan ni un solo problema de que, oye, fíjate que este papel, yo les digo, mira, chécate todo esto en la página del sistema de aduanas, del SAT, todo para que todo esté completamente transparente. Que no sea un tormento hacerte algo que te va a dar tanta alegría. Exactamente, al contrario, que sea un tormento, que sea un gusto, porque es algo que te lo vas a llevar y vas a disfrutarlo. Bueno, ¿cuál me recomiendas a mí, Luis? ¿Cuál te recomiendo a ti? Pues yo creo que apenas la Vager, para ti. Una moto, esta es más ligera y es una moto, pues muy potente. Más agresiva, digo, si te traes la de Coppel o no sé cuál traigas, la de Banco Azteca, con esa mera la pasamos y listo. mira. No, no, hombre, estás en la marca, no, no te creas. No, todas las motos son buenas, a mí me gustan las Harley, las BMW, las Triumph, obviamente sí por las Goldwing tengo. Te voy a decir algo, yo sí quiero mantener la mía y me gustaría tener algo de viaje. La verdad es que... Para esos viajes a Mazatlán. La verdad es que hay ciertos segmentos, ahorita lo platicaba con un amigo, de motos, todos sabemos y lo que hemos leído, número uno en Touring, no hay otra que no sea la Goldwing y no he dicho por mí, o sea, he dicho por toda la historia de las motos que la número uno, la moto Touring número uno, es la Goldwing. Zapatero a tus zapatos, en el caso de la, no sé, de la Doble Propósito, la BMW, en el caso del, no sé, del Café Racer, puede ser Triumph, y en el caso de, pues no sé, de un estilo más rudo, algo definitivamente Harley, que también te ofrece bastante comodidad. Que fíjate, si recordarás un video de nosotros en León, de mi canal, de Charana. Sí, cómo no, el de la Goldwing amarilla. El de la Goldwing amarilla, que él trae el look acá de que soy harlero y perdona vidas y no sé qué. Perdona en Goldwing. Una Goldwing. Sí, exacto. Y le vale gorro. Sí, exactamente. Y eso que trae llantitas. Ajá. Y ahorita que enderece aquella, llantita. No, la verdad es que digo, esas motos también, es un sistema que hicieron de un tren de aterrizaje muy, muy chingón. Sí. Que aquí en México no, todavía no lo hay. Esperemos que alguien lo haga, porque la verdad es que también para personas que de repente que tienen algún problema o algo, sí les puede servir. Aún así, los pesos son bastante... Equilibrados. Bastante equilibrados y sobre todo, yo le digo a la gente, no tengan miedo al peso, porque a veces nos dicen, es que pesan mucho. Le digo, pues que yo todavía no conozco a nadie que cargue una moto. A nadie. Que haya cargado una moto, ¿verdad? Exacto. Digo, de estas, entonces nada más es en el peso y si uno está alto, está chaparro o como sea, puedes manejarla sin ningún problema. Bueno, Luis, diles que te marquen, que si quieres ser viajeros triple S. Viajeros triple S, vengan a ver las Wallwins, con toda confianza que estamos en Saltillo, Coahuila. Adiós, adiós. Adiós.